Muchas gracias por acompañarnos, gracias por esperar y por tener la paciencia. Vamos a comenzar con los presupuestos para el próximo viernes, que finalmente sí se van a aprobar, a través de un pacto que le ha costado 15.000 euros al equipo de gobierno y a una aguadora en la ciudad, y a Segovia nos ha costado el futuro. ¿Por qué? Porque vamos a seguir un año más en la parálisis más absoluta. El PP de Mazarías ha sido sin duda la gran decepción para Segovia. Y Vox ha demostrado que ni tienen palabra ni son de fiar. Ya lo han hecho creo que hasta en tres ocasiones. El decir una cosa y hacer justamente la contraria. Segovia sigue sin rumbo, sin un proyecto de ciudad y sin una visión de futuro. Estas no son las cuentas que merece Segovia y que merece una ciudad que quiera prosperar y avanzar. Y les tengo que decir que el futuro de Segovia quede condicionado a la escultura de la aguadora y a un desfile en conmemoración de un personaje histórico, pues dice mucho de la falta de interés que tiene tanto el señor Mazarías como los integrantes de Vox por nuestra ciudad. El problema de estos 200.000 euros que están enmascarados bajo el turismo gastronómico, porque es cierto que aquí se dan ruedas de prensa y se dicen medias verdades, si se trata de engañar a los medios de comunicación y por ende a toda la ciudadanía, los números, los dos cuantos son los que son. Y hay 200.000 euros destinados por el momento a turismo gastronómico, salvo que llega una corrección. Y son para conmemorar el 550 aniversario de la proclamación de Isabel la Católica. El problema no son esos 200.000 euros. El problema es que no están haciendo una celebración histórica, sino ideológica. Y esto es lo que no se puede tolerar, porque Vox ayer se alegraba de que se habían desensado de los presupuestos todos los despilfarros ideológicos, pero realmente lo que se han cambiado han sido unos por otros. Y los segovianos lo que necesitamos es que no haya sectarismo ni de un lado ni del otro, sino que haya proyectos de cambio y de futuro para nuestra ciudad sin ideología, donde todos los segovianos nos sintamos cómodos y que no haya cualquier otra cosa que sería desvergonzosa, como lo que está ocurriendo. Decía que había despilfarros. Supongo que la subida de sueldos para los concejales no es un despilfarros para Vox, que 120.000 euros para coches oficiales no es un despilfarros para Vox, que casi 200.000 euros en gastos adicionales para adaptar el edificio CIDE a oficinas municipales no es un despilfarros para Vox. Tendríamos que ver o saber qué tienen ellos por despilfarros. Es paradójico que la derecha extrema de Vox y el PP de Mazarías hagan suyos unos presupuestos heredados con un poco más que un copia-pega de los presupuestos de justamente sus antagonistas, el PSOE, Izquierda Unida y Podemos. ¿Por qué? Porque esto es prácticamente un copia-pega, pero si puede ser, si cabe, algo peor, porque son más opacos, si cabe, y se han inflado los ingresos de una manera insultante para los sogovianos. Un tercio de las inversiones de esta ciudad están condicionados a la venta de parcelas que no tienen posibilidades de venta en estos momentos. De esta manera se ha desoído el principio de prudencia que deben recibir las cuentas municipales y, por supuesto, que se han desoído las conclusiones de la auditoría de urbanismo que fueron demoledoras para las ciudades de gobierno en 2019. También es un decir que es intolerable que hayan dedicado cuatro meses a hacer este copia-pega y a la oposición nos hayan dado dos jornadas para hacer nuestro trabajo, para estudiar todos los presupuestos y poder hacer enmiendas. Entiendo que lo que quería era que no pudiésemos ver todas estas cositas que han ido entresacando y contando a la prensa de manera asesada e interesada. Aún así les tengo que decir que hemos estado a la altura, nos hemos comido los cuentes reyes, hemos visto poco más que la cabalbata de reyes mientras estudiamos los presupuestos y las oportunas enmiendas. Pero esto es absolutamente grave. Esto es la consecuencia de que el Partido Popular, que enrique el Ayuntamiento de Segovia, no ha trabajado en estos meses de atrás. Se ha dedicado, pues en exclusiva, a lo que ya hemos podido ver, para el circo, que se iban a hacer en el paseo de la Navidad unas Navidades de verdad, a intentar subir los sueldos, a cambiar los coches, a tratar de imponernos a la oposición y, por supuesto, a perder dinero y oportunidades como lo han estado haciendo estos meses de atrás como proyectos, por ejemplo, de los fondos europeos. Les tengo que recordar que las intervenciones en los mercados tienen que estar hechas en junio, hechas injustificadas, estamos en enero y todavía no han empezado. Y el plazo de reducción mínimo era de ocho meses. Yo creo que con eso es más que evidente a lo que se han dedicado. Les tengo que decir que si a mí no me gustaban los presupuestos del PSOE, por eso no los apoyaba, tampoco me gustan estos, porque son muy parecidos. Igual que tampoco debería gustar de nada el Partido Popular, que siempre los votó en contra. Creo que es una irresponsabilidad absoluta apoyar estos presupuestos hacia Raocos, como ha hecho Vox. Y entiendo que esto pudiera ser, no tengo la certeza, pero pudiera ser fruto de su dejadez, de su desconocimiento o de la falta de interés por Segovia. Pero si la derecha extrema de Vox, que son ahora los socios del señor Mazarinas, hubieran pensado más en Segovia y menos en ellos mismos, debería haber existido un acuerdo, un acuerdo transparente y público, que todos los gobernadores supiéramos de qué se está hablando, qué es lo que están pactando, con términos concretos, rubricado por ambas partes y con un seguimiento por parte de Vox. Es que es la primera vez en la historia de los presupuestos municipales de Segovia donde hay algún acuerdo o algún apoyo por partidos que no forman parte de equipo de gobierno y que no tienen un pacto escrito, ni una mesa de seguimiento, ni una evolución de lo que se ha pactado, de lo que se ha negociado. Por tanto, esto sí es un cheque en blanco, porque no hay nada pactado, por lo menos que lo sepamos los saobianos. Entonces, la cuestión es qué hay detrás. Desde luego que nosotros no creemos en esto. Defendemos, por encima de todo, la transparencia, la rendición de cuentas ante los segobianos y, sobre todo, decir la verdad. No hay que cañar. Por ello, desde Ciudadanos, lo que hemos hecho ha sido presentar una enmienda a la totalidad. Estos presupuestos no nos valen. Nuestra enmienda a la totalidad se basa principalmente en una cuestión. El engorde de los presupuestos en 3.350.000 euros que se corresponden a vender tres parcelas municipales que a día de hoy no se pueden vender. Esto es que se han inflado los presupuestos para que les hagan las cuentas. Se han falseado las cuentas. Es inaudito que, después de que la Auditoría de Urbanismo de 2019 calificase de temerario en el engorde recurrente de los presupuestos a través de ingresos que no se iban a materializar, que era la práctica que hacía el Partido Socialista, pues que llegue el nuevo equipo de gobierno. Todos teníamos la esperanza, la ilusión de que después de 20 años hubiese un cambio de rumbo para la ciudad. Y resulta que llega el Partido Popular al gobierno de Segovia y copia las malas fracciones del Partido Socialista. Recurre a la hipotética de la generación de terrenos, es decir, a vender parcelas que no se pueden vender para guardar sus ingresos. Desde Ciudadanos tenemos que decir que siempre hemos estado dispuestos a negociar y a plantear propuestas para Segovia. Pero en ningún caso vamos a aceptar ni la imposición ni ser lacayos de un equipo de gobierno autoritario y oscurantista. Tienen que cambiar las formas para que puedan cambiar el fondo de las fracciones. Nosotros anteponemos los proyectos de Ciudadanos a cualquier otra cosa. Y lo esencial es que las cuentas de Segovia para el 2024 dieran cabida a temas que están en el programa electoral nuestro, pero que están en todos los grupos. Y cosas que realmente están demandando los segovianos. El PP de Mazarías y Vox han obviado cuestiones tan importantes como, por ejemplo, una verdadera inversión en los polígonos industriales, porque la inversión en los polígonos industriales está fiada a vender esas parcelas, que no se van a vender. Atender a los barrios incorporados y a la criado, al menos de Rebenga, a Rebenga se le han retirado 15.000 euros de su asignación. Que esos 15.000 euros también lo han fiado a que vengan esas parcelas, que por otro lado no se van a vender. Que se ejecute de una vez por todas el ideal intermolígono, eso sí sería apostar por la industria y por las empresas de nuestra ciudad. Que haya verdaderas inversiones en accesibilidad. Y, por supuesto, que se impulsen las infraestructuras de movilidad vital para la ciudad de Segovia, como pueden ser los aparcamientos de usuarios y la estación de autobuses. Entonces, nada más se supo de la estación de autobuses desde que pasó la campaña electoral. Sin embargo, el Partido Popular y Vox, por añadidura, han dejado de lado a los industriales de los polígonos, a las empresas y gobiernas en general, a los ofrendedores, al comercio local. Y no solo eso, Vox ha estado mintiendo al comercio local, porque decía estar de su lado, decía estar en contra del pseudo-bulevar de Blanca de Silos, pero resulta que a la hora de la verdad va y apoya al equipo de gobiernos. También a cambio de nada, teóricamente. Tampoco han pensado en la igualdad a la hora de conceder subvenciones y ayudas a las distintas organizaciones, porque algunas organizaciones han sido agraciadas a través de convenios y otras tienen que ir a las subvenciones que se hacen en concubrecia competitiva. 133.000 euros para subvenciones para toda la ciudad, para todos los colectivos de la ciudad de Segovia, y 420.000 euros para los políticos de Segovia. Desde luego, que creo que las cifras abran por sí solas y más cuando estamos acabando con el desvíparo. El presupuesto, si atendemos de manera detallada los ingresos que se marcan en los impuestos y tasas, demuestran que no van a abordar esa transformación que tanto necesita Segovia, esa transformación que ya prometieron en campaña electoral. ¿Por qué? Les digo unas o tres cositas. La recaudación por licencias de obra va a ser igual que en el 2022, en términos económicos. La recaudación por licencias ambientales pasa de 80 a 45.000 euros, en términos económicos. Por lo tanto, esto significa que si no vas a recaudar más dinero por conceder licencias de obra, si no vas a recaudar más dinero por dar licencias medioambientales que van aparejadas a las licencias de obra, significa que no vas a permitir movilizar y dinamizar la Concejalía de Urbanismo y no vas a permitir que haya más obras en la ciudad de Segovia. Por lo tanto, la parálisis en el urbanismo va a ser exactamente la misma y van a seguir la misma senda del Partido Socialista en los últimos años y peores años de su gestión. Esto demuestra la incapacidad de gestión en el urbanismo de la ciudad. Y mientras no demuestran otra cosa, tenemos que hablar de esto, de incapacidad manifiesta de gestión del urbanismo. Les voy a decir que llega la cosa hasta el punto de que las últimas juntas de gobierno local no han llevado ni puntos en el orden del día de urbanismo. No ha habido ni licencias, no ha habido ni nada, ni un asunto repetido a urbanismo en las últimas juntas de gobierno local. Por otra parte, no hay inversiones en cuanto a desarrollo industrial, desarrollo intelectual, desarrollo de innovación, más allá de lo que les anunciaba al principio. Casi 200.000 euros, 180.000 en intervenciones para adaptar el CIDE a oficinas municipales. Una decisión que también tengo que añadir que se ha tomado sin el acuerdo, sin el conocimiento y sin el consenso de los empleados municipales, por supuesto. No nos han dicho tampoco qué van a hacer con el contrato de la hora, un contrato que lleva en vigor ya 30 años, prorrogado nueve veces y que en las dos últimas prórrogas tenía petición expresa y escrita de los técnicos de que era un contrato que debía actualizarse. No nos han contado qué van a hacer con la estación de autobuses, que como decía, acabó la campaña electoral y se olvidó la estación de autobuses. Prado del Hoyo, siempre hay 68.000 euros y están también fiados a que se vendan esas tres parcelas. O cómo se va a abordar el desarrollo urbanístico. En definitiva, lo que queda más que claro es que no hay un proyecto para la ciudad de Segovia. Y eso es lo verdaderamente grave y lo verdaderamente triste. Y les tengo que, para terminar, decir que en relación con las desafortunadas declaraciones que hizo la portavoz del Partido Popular, que nos no había aquí, sobre la falta de trabajo, mía en particular, para dedicar el despropósito de lo que han hecho con la RPT, con la relación de puestos de trabajo. Creo que aquí se fue preguntada sobre ese asunto. Les voy a decir que yo no estoy de vacaciones. Yo estoy de baja maternal, pero mi responsabilidad y mi compromiso me hacen estar aquí, al pie del cañón, trabajando. No he faltado a mis deberes ni a mis obligaciones, incluso cuando he tenido problemas personales bastante serios, problemas de salud familiar. Y el problema no es trabajar o no trabajar durante las navidades. El problema es que la falta de capacidad de liderazgo y de trabajo precisamente del equipo de gobierno ha hecho que hayan presentado los presupuestos varios meses después de lo que deberían haberlo hecho. Y han dejado, como les decía, solo dos días a la oposición para estudiarlos. Cuando ellos han estado cuatro meses para hacer un copia-pega y empeorar, si cabe, los presupuestos del Partido Socialista. La mesa de negociación, aunque ellos no entienden de negociación, lógicamente tendrán que aprender lo que es negociar, no mesa de disposición. Precisamente es para eso, para negociar. Y no para llevar un examen cerrado y llorar y llorar y hacer, pues, hacernos luego tardar los concejales. Lo que parece que le ocurre a la señora Rosalía es que tiene el resentimiento, porque yo no he cedido a su chantaje, y yo he antepuesto los intereses de Segovia a cualquier provecho personal para mí, no como quizás hayan dicho otros, desde luego. Y con esto les tengo que decir que, como nuestra enmienda a la totalidad ayer no se ha ido adelante, nuestro voto es un no rotundo, porque no creemos que se puedan inflar y engordar los presupuestos siempre y cuando haya intención de ajustarse a la legalidad, de ser serios, responsables y de contar la verdad a los gobiernos. Y si tienen cualquier pregunta, pues encantada de responder. Nosotros no hemos tenido suerte cuando hemos preguntado dónde están esas parcelas, cuáles son, y usted dice, además, que no se puede entender. No sé si tiene ese detalle de dónde están esas parcelas, por, no sé, despejarla incógnita, y sobre todo el detalle de por qué no se puede entender. No tengo aquí los documentos, estoy segura, sin duda, que el aportado del Partido Socialista se lo va a detallar de manera mucho más específica, le voy a responder a todo, porque fue concesado el mismo, pero las tres parcelas son una parcela que todavía a día de hoy no se integrara en el patrimonio municipal del suelo, es decir, no es titularidad del ayuntamiento. Y las otras dos parcelas, una, por un lado, tiene que ejecutar un proceso de replanteamiento y de reparcelación, por lo que eso nos lleva, y la última parcela, la tercera, está en proceso de resolución de un contrato con unos terceros para que pueda estar liberada y ser hipotéticamente fruto de venta. No tengo justamente aquí los papeles, pero las tres parcelas son esas. No obstante, les tengo que añadir que durante la comisión ayer... Las parcelas están en el casco de Segovia, en Redondo, en Bredondo, en Ontoria, en Redenga... Están por la zona de baterías. Les tengo que añadir que la comisión de ayer, el concejal del acto de urbanismo, trasladó que si no se venden esas, pueden ser otras parcelas. Por lo tanto, nos dejaron más sorprendidos si cabe y más preocupados si cabe, porque la tasación y el hecho de que haya 3.350.000 euros en venta de parcelas se debe a esas tres parcelas concretas. Si vas a vender otras parcelas o pretendes vender otras parcelas, tienes que tener otra tasación, otros números y otras cuentas. También añade que la concejala de Hacienda dijo que se trata de un documento vivo que irá modificándose, pero eso no es lo que hay que hacer para presentar un presupuesto de manera seria y formal. También les digo que hay otras muchísimas razones que nos llevan a votar en contra, bueno, están en la enmienda reflejadas, muchas de ellas, pero no se han reflejado los más de 200.000 euros de incremento que tendría que tener el IVI urbano, porque si recuerdan, los ordenamientos municipales se retira una bonificación, que era la bonificación por domiciliación del IVI urbano. Esa domiciliación supone para las arcas municipales un ingreso adicional de unos 200.000 euros, aproximadamente. Esos 200.000 euros no se han reflejado y no se han reflejado otras tantas cosas. Por lo tanto, los presupuestos, desde mi punto de vista, están bastante alejados de ser realistas, sobre todo cuando hay 3.350.000 euros que se refieren a esta cuestión. Y les tengo que decir que es el presupuesto más alto de la historia, por supuesto, en lugar de decir que venden las parcelas por 2.500.000. si ellos dicen que las venden por 15, pues pueden subir otros 12 millones de euros. Pero el incremento sustancial de esos 10 millones de euros más se basa en los 3.350.000 euros de las parcelas, un 22% más, que se entornan a unos 4 millones de transferencias corrientes más, es decir, dinero que el Estado o la Comunidad Autónoma da al Ayuntamiento de Saúl, por el cambio de las circunstancias que ha ocurrido con otros ayuntamientos por la inflación, etc. Y el otro 1,2 millones más de préstamo que se pide. Se pasa de 3,8 millones de préstamo a 5 millones de euros de préstamo. De ahí, más o menos, a plantearlo, salen los casi 10 millones de euros más que hay con respecto al ejercicio anterior. Por lo tanto, evidentemente, de manera objetiva son las cuentas más altas de la historia. Pero también, si entramos en el punto de la cuestión, pues ha quedado bien el titular de Sol las cuentas más altas de la historia, pero hay que ver el transforme. Defendían ayer mando la votación del PP como la de Vox que se había recortado el gasto político con la congelación de los salarios de los concejales. Pues las bases de ejecución de este presupuesto dejan bien explicitado que se incrementa un 30% las dietas para los concejales que van a las comisiones y en la partida que aparece que vamos a lograr pero en la partida concreta que es la 91, lo tengo que decir exactamente, la partida 91-201 se titula, se denomina órganos de gobierno en el 2022 tenía un importe de un millón 541 mil euros en el 2024 un millón 962 mil euros y en la diferencia es 420 mil 333 euros que si rememora y volvemos a septiembre de 2023 esas eran las cuentas que coincidían con la subida de salarios de los concejales. Es la misma, es el mismo número. Entonces, estos son los presupuestos, estos son los números que el Partido Popular han hecho y que el partido de Vox va a apoyar. Entonces, quiero saber dónde está ese fin del desplazamiento. Aún son una expresión que llama mucho la atención, el resentimiento del aconsejal de Hacienda sobre usted por chantaje. ¿Puedes explicar un poco más? Pues la verdad es que yo entiendo que cuando se viene aquí a acusar a personas de falta de trabajo, de incapacidad, etcétera, después de que es perfectamente plena conocedora de que yo he estado trabajando todo el tiempo, no puede tener otra razón más allá de que este molesta porque nosotros hayamos puesto condiciones, la primera de todo, que haya una congelación verdadera del dinero que reciben los políticos, ya me da igual que sea sueldo, que sea asignaciones a los grupos municipales, que sean las dietas, una congelación, ni un solo político del Ayuntamiento de Segovia, y me incluyo yo la primera, tiene que cobrar un solo euro más en el 2014. Hasta que no haya de verdad un pleno funcionamiento del Ayuntamiento de Segovia. Los segovianos no están recibiendo los servicios que esta ciudad debería darles de manera correcta. Entonces, yo no acepto ciertas imposiciones, yo no acepto pasar por la no congelación de estas retro emociones, y yo creo que cuando alguien lidera un equipo de gobierno y tiene que sacar adelante cualquier votación con integrantes de otras formaciones políticas, lo que hay que hacer es tener una negociación, no una imposición. Y para negociar, ambas partes tienen que presentar propuestas y ambas partes tienen que ceder en algunas propuestas, o es lo que yo entiendo por las negociaciones, y he tenido la suerte de trabajar durante cuatro años en un equipo de gobierno compartido con otro pueblo, donde creo que desde el primer momento se ha demostrado que sí se ha salido negociar, que sí se ha salido sacar los proyectos adelante, y que sí se ha salido trabajar muy bien de manera conjunta. Por lo tanto, yo creo que no tengo que demostrar que sí se negociar, pero sin embargo hay otras partes que a lo mejor sí tienen que demostrar que sí se ha negociado más si cabe cuando vienen aquí Vox y PP a anunciar que sacan adelante los presupuestos y salvo que vosotros ustedes vayan visto que no es con solo acuerdo, no he visto una sola propuesta, condición de Vox para sacar adelante los presupuestos, las condiciones eran no subir los sueldos, y está aquí la partida, y las condiciones eran acabar con el desfile farro, y estamos viendo, bueno, cantidad más resta de partidas inmensa para gastos superfluos, de hecho, los gastos por transferencias con redes, que son los gastos del día a día, se han incrementado en más de un millón de euros, los gastos del día a día, quiero decir, los que no son propiamente dirigidos a inversiones. Entonces, cuando no hay un acuerdo que esté claro, transparente, que todos podamos acceder a él, y que todos sepamos cuáles son las condiciones, yo tengo que decir que no hay nada, mientras no lo veamos no podemos decir que haya nada, y la verdad es que Ciudadanos, allá donde vaya, va a presentar un acuerdo, una propuesta de acuerdo para cualquier asunto, y tener claro sobre qué se está hablando, qué es lo que se consigue, qué es lo que no. Les pongo el ejemplo, Ciudadanos se abstuvo para que salieran adelante las ordenanzas fiscales del 2024, y condicionó su abstención, porque, ojo, creíamos que había que hacer un estudio completo, pero también dimos un margen, en ese momento sí que acababan de llegar y no habían podido estudiar todas las ordenanzas, a que desde febrero de este año haya una mesa de tasas donde se estudie de manera detallada todas las ordenanzas fiscales, y a que no se subiese un solo céntimo el impuesto de plusvalía de la ciudad de Segunda. Nosotros dijimos que nos absteníamos a cambio de eso. De momento han cumplido, o están cumpliendo porque la pluralidad no subió, y confío en que en febrero todos nos estemos sentando en una mesa de tasas. Dejamos las cosas claras. Pero si aquí vienes a apoyar algo y no has dicho a cambio de qué y no dejas claro manifestamente qué es lo que te ha movido para apoyar algo, no sé, algo estará por detrás, entiendo. No, me refiero a que lo que se ha intentado ha sido siempre imponer, o sea, desde el equipo de gobierno, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, yo no he considerado que se hayan abordado verdaderas negociaciones, imposiciones, dejar las cosas claras y evidenciar lo que tiene que ser, lo que plantea única y exclusivamente el equipo de gobierno, y yo creo que eso no se puede acceder ante eso, a mí eso me parece que puede llegar a ser un chantaje y yo no acepto eso. ¿Cómo ha sido el contacto de su grupo con el Partido Popular? Bueno, hemos hablado en varias ocasiones, en bastantes ocasiones, nosotros hemos planteado propuestas, hemos planteado nuestras fritas rojas sencillísimas, que era esta, la no subida de dinero para los políticos, vamos a decirlo así porque engloba tres cuestiones, no solamente los sueldos, la no subida de dinero para los políticos, obvio, no se ha aceptado, a la vista está que los presupuestos recogen esa partida de 420.000 euros más, y luego algunas cuestiones básicas que nosotros creíamos que había que priorizar sobre otras, y tampoco nos han considerado oportunas, nos han aceptado, y ya está. ¿Puedes ponernos algún ejemplo de alguna de esas cuestiones un poco secundarias? Sí, para mí lo importante es abordar los aparcamientos de su asorio y tener una estrategia clara de movilidad para la ciudad, por ejemplo. Para mí, muy importante es desatascar el desarrollo urbanístico de Segovia. Y todo es vamos a, vamos a, vamos a, pero resulta que yo todavía no he visto un hemos hecho esto, hemos conseguido esto, creo que ni yo ni el resto de los segollanos. Para mí, muy importante es que de verdad, de verdad, haya una participación ciudadana abierta a todos y una inclusión de todos los barrios, también los barrios incorporados. Para mí, muy importante es que se trabaje en la normativa de la ciudad de Segovia, y todos estos reglamentos que regulan el día a día de la ciudad son fundamentales. El 11 de diciembre todos los servicios tenían que haber pasado las necesidades de que se centran el plan anual normativo, que esto son todas las normas que en el 24 se van a crear, modificar o derogar. Bueno, pues ha pasado ya un mes prácticamente y no se ha publicado el plan anual normativo, que es un documento que en diciembre debería estar publicado. Es un documento, igual que el presupuesto, es fundamental, el plan anual normativo es fundamental a la hora de las regulaciones. Para mí, eso es muy importante, es algo que no se ve en el día a día, pero que requiere trabajo, requiere estudio, requiere tareas de despacho, y eso nos ha sacado adelante. La ordenanza de la ocupación de la vía pública, si recuerdan, espero que en octubre iba a salir adelante aproximadamente, pues estamos ya casi medio ordeneros y no sabemos nada de ella. Entonces, es tanto cuestiones materiales como la actitud. Yo no veo que haya una actitud proclive a sacar adelante grandes temas que la ciudad necesita y es absolutamente necesario. ¿Conocente ha sido un concejal de Hacienda la única interlocutora o ha habido otras figuras de un...? He hablado en algunas ocasiones también con algún otro concejal, pero principalmente mi relación ha sido con Rosario. Y por supuesto, que Ciudadanos no apoye estos presupuestos porque no nos parecen correctos, no nos parecen serios y no nos parecen oportunos para la ciudad, nos significa que no vayamos a apoyar cualquier cosa que de verdad sea fruto de una negociación, de verdad sea fruto de un diálogo y que tenga por objetivo principal mejorar la situación de la ciudad en los términos que se vea en el tema de la ciudad. ¿A usted en el comienzo de la elaboración del proyecto de presupuestos le planteó el equipo de gobierno directamente qué iban a hacer y le tendió la mano para que ustedes pudieran opinar sobre ese proyecto? Es que nosotros íbamos pidiendo este anteproyecto de presupuestos varios meses y lo hemos recibido el día 2 de enero a las 14.01. Entonces, que no han contado con ustedes en ningún momento. Sí, nos ha podido escuchar pero luego nos ha materializado. La resta está de que hay partidas que para nosotros son absolutamente prescindibles pero sí, es verdad que nosotros les hemos ido trasladando necesidades y lo que nosotros queríamos es más. Les voy a decir que el programa electoral del Partido Popular y el programa electoral de Ciudadanos coinciden en muchísimos puntos. Hemos hecho un estudio pormenorizado entonces muchos de los puntos Ciudadanos los tiene más desarrollados pero el Partido Popular los deja más amplio o más abierto y hay muchos puntos de encuentro. Por supuesto que hay porque al final vivimos en la misma ciudad creemos en soluciones muy similares para muchos de los problemas pero la cuestión es que esas soluciones se materialicen en términos económicos de nuestros presupuestos y nosotros echábamos en falta cuestiones como las hemos estado produciendo entonces sí que es verdad que hemos ido aportando y proponiendo pero nos faltan y nos parece por ejemplo impensable que los 510.000 euros que van a ir destinados a los colegios industriales en este año que además es impensable y me parece muy escaso porque con la inflación el cambio de todo y la subida de todo que se invierta en 2024 lo mismo que en los ejercicios anteriores 500.000 euros me parece quedarse en un plano muy conformista lo peor de todo no es eso es que es poco dinero y que además se fía a vender estas parcelas y si no se venden esas parcelas ¿qué hacemos? no invertimos nada en los polígonos industriales no invertimos nada en la red de saneamiento y abastecimiento de la ciudad de Segovia no invertimos nada en la ejecución de las pistas de San Lorenzo o en el cambio del césped de este campo de fútbol que también fue la otra evidencia porque a partir el concejal de deportes dice que se va a cambiar y va a haber 400.000 euros para cambiar el césped del campo de fútbol al día siguiente el alcalde le desacredita y al final aparecen 300.000 euros pero las inversiones que van a cargo de la venta de estas parcelas entonces es como darnos a entender de una u otra manera que un tercio de las inversiones previstas para la ciudad de Segovia no se van a ejecutar y precisamente son inversiones absolutamente fundamentales el alcalde se abre a la posibilidad también dice que se van a vender pero si hubiera dificultades la posibilidad de echar mano de remanentes no sé si eso ha salido en algún documento o si se ha hablado de las inversiones no ha salido en algún documento porque para empezar los remanentes de tesorería no se conocen hasta iniciado el ejercicio se conocen en marzo a abril aproximadamente me parece una imprudencia más decir bueno pues si no tiro de remanentes o sea es que esto no es gestionar la economía familiar esto es gestionar la instalación de una capital de provincia entonces si es remanente pues fabuloso habrá dinero para poder hacer más cosas pero que estés ya condicionando o sea que tú ya sepas que no vas a vender las parcelas porque encima son conocidos que no lo van a hacer están actuando mal a sabiendas no van a vender las parcelas y dicen bueno pues lo piamos a los remanentes a los hipotéticos remanentes no sabemos ni cantidades ni plazos entonces no me parece serio con el control con las normas de control de gasto fiscal que vuelven a correr siempre que importa pueden realizar esos cambios de uso ese es otro ingrediente que entra en un juego y que al final tiene que ser el interventor y que desde como he mandado a todas esas cuestiones yo soy un poco más prudente en ese sentido y creo que para asegurar las inversiones para tener claro lo que se van a poder acometer tienes que tener el ingreso cierto y verdadero ha dejado entrever y si que hay algo que se me caiga ¿eh? ha dejado entrever la partida de turismo gastronómico como muy dudoso en su estilo final como si estuviese diseñada para acabar dedicándose o desgranándose en otras finalidades ponen turismo gastronómico en teoría lo van a corregir pero hasta la fecha ponen turismo gastronómico y 200.000 euros que es el concepto y se dedica a la conmemoración del 750 que me salió de salud entonces ya el mes puede corregirse el día cuando se repren estos momentos ponen su y mi enmienda la enmienda de ciudadanos por eso va así con eso han preguntado ustedes porque me imagino que no será comer pastas mantecadas durante un año entero en honor a la reina entiendo entiendo que no pero no sabemos en que se va a dar desde las actuaciones también tengo que decirles que la mayoría de las preguntas que hacemos en las comisiones pues o las tenemos que popular por escrito previamente o no se nos responde si nos responderán al futuro o no se nos concede el turno de palabra hasta el punto anecdótico pero les diré la comisión de hacienda de ayer como saben forma parte del grupo mixto junto con Guillermo San Juan yo soy la titular en la comisión de hacienda el señor San Juan presentó una enmienda a la totalidad y unas enmiendas parciales y ciudadano conmigo como portavoz presentamos una enmienda a la totalidad entonces la presidenta de la comisión la señora Rosalía planteaba y 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 solicite que él tuviese turno de palabra, porque a pesar de que él va a la comisión con voz y sin voto, pues tiene derecho a la palabra. Y finalmente, por si que se le concedió, él pudo intervenir a ver en su enmienda parcial, las 30 de las enmiendas parciales que presentó. Pero ese es el nivel de este ayuntamiento en estos momentos. Por tanto, tengo que decirle que, claro, no se extrañe cuando no nos han detallado qué van a hacer con esos 200.000 euros. Ya que saca este último asunto, más allá de que sea usted la titular o la portavoz del grupo mixto en la Comisión de Hacienda, administrativamente, entiendo, siguiendo el reglamento, ¿figurará un único portavoz del grupo mixto en el ayuntamiento? No, somos ambos portavoces del grupo mixto. Y así lo registramos cuando constituimos el grupo ante la Secretaría General, porque así ella consideró y consiguió que se hiciese. ¿Y el reglamento no...? El reglamento no habla. Es más, el reglamento ni siquiera es taxativo en cuanto a que tengamos que estar en un único grupo mixto. Es más, si hubiese habido voluntad, ánimo de diálogo y de negociación, esto que no existe, podríamos haber conformado cada uno de nuestro grupo municipal. Porque en último lugar es una voluntad del alcalde y es una decisión del alcalde. El reglamento está muy abierto en distintas cuestiones, igual que no fija los tiempos de intervención, igual que no fija ciertas cosas. Y es por ello que nosotros hemos solicitado, a través de una moción que se aprobó y que también la estaré cumpliendo, porque al final de 2023 se iba a haber constituido una mesa para trabajar sobre la modificación del reglamento, hemos pedido un cambio en el reglamento pánico de funcionamiento del Ayuntamiento de Solvea para que se actualice por estas cuestiones o que se actualice también por permitir la participación de alemática. Yo he participado de manera de alemática en algunas comisiones, por factores evidentes de mi reciente maternidad, y no he podido desempeñar mis derechos de manera íntegra, no he podido votar las comisiones de Hacienda, no he podido votar quizás la comisión de participación ciudadana del acta. Entonces sí que es verdad que somos respetuosos, somos prudentes en ese sentido y vamos a esperar a ver si se convocan estas comisiones y hacemos los cambios en el reglamento. Pero en puridad nos están permitiendo desarrollar todos los derechos, en este caso a un personal. Perdón que insiste, en el pleno de organización, cuando se decidieron las portavocías, las dedicaciones, etcétera, se definiría un dictamen que se publicaría después en el boletín oficial de la provincia en el que aparecerá como portavoz del grupo mixto una persona y a continuación otra. Somos ambos portavoces, pondríamos un nombre antes y después, pero ambos somos portavoces, cada uno en sus partes. Y es más, prueba de ello es que todos y cada uno en los distintos que presentamos, ahí tienen ustedes la enmienda, ponen en mí un cero como portavoz de Ciudadanos, integrante del grupo mixto. Y ya nos han jugado a hacer lo propio como portavoz de Seguridad Marcha, perdón, de Seguridad Marcha, integrante del grupo mixto. Y así es como se ha configurado. Sí, ayer la concejala de Hacienda y portavoz, cuando le preguntamos, nos dijo que se habían incluido algunas propuestas, de hecho, de algunos grupos políticos y que no descartaba que antes del viernes se sumara algún apoyo más. Yo personalmente pensé en Ciudadanos. Entonces, no sé si ha cambiado algo. Bueno, a lo mejor la red de presa del PSOE es mañana, quizás sean ellos, Podemos o Inquierda Unida, pero desde luego que desde el viernes a mediodía yo no he tenido ningún contacto ni he sabido más nada por parte del INFO de los presupuestos, más allá de las comisiones. Y más allá de que claramente se votó en contra de nuestra enmienda a la totalidad, no tienen ánimo de devolver este dictamen al servicio de intervención y volver a estudiar. Entonces, desde nuestro punto de vista, como les digo, hay dos líneas propas que son la venta de terrenos y los dineros de los políticos. Ya la hemos echado larga, aprovechó su presencia para pedirle una valoración y una opinión personal con el traslado al CIDE de 180 empleados municipales y también una valoración ya terminada la Navidad, del paseo de la Navidad, de las actividades, cabalgata, etc. Un poco desde su grupo como lo hace. Bueno, en cuanto al traslado al CIDE, yo creo que al CIDE se configuró para ser un polo de atracción de la innovación, de la digitalización de nuestra ciudad. Y bueno, estoy empezando a presentir que la jugada va a ser que lleven las oficinas municipales pero dejen un par de despachitos, unos pequeños espacios para poder cubrir el expediente de que sí hay innovación. Pero más allá de eso van a ser oficinas municipales. 180 empleados y 180.000 euros de dinero municipal para poder adaptar el edificio a oficinas municipales que van a ser en este presupuesto. A mayor abundamiento hay una nueva plaza que va a ser la del director del CIDE. Un empleado que tendrá una categoría de nivel 28 y que tendrá una responsabilidad de abordar toda la innovación en el edificio del CIDE pero no sé cómo lo va a poder gestionar teniendo en cuenta ese director que va a estar ocupado por los técnicos municipales. Por lo tanto, no sé en qué va a quedar esa cuestión. Yo creo que el CIDE tiene que tener un uso verdaderamente para el que se ha dotado además para prevenir y evitar los posibles perjuicios económicos que tenga el hecho de haber cambiado el uso de manera unilateral por parte del actual equipo de gobierno y principalmente porque es urgente y necesario que esos casi 30 millones de euros que nos han dado a los gobiernos nos sigan suponiendo una carga adicional anualmente de más de 750.000 euros. La solución más fácil era vamos a llenarlo. ¿Con qué? Pues con nosotros mismos. Así ya está lleno, así ya hay un uso pero no es el uso para el que estaba destinado ese edificio y no es un uso que haga a este edificio un edificio con una mínima rentabilidad. Es un edificio que sigue siendo una carga para la ciudad de Segovia, sigue siendo una carga muy importante para los arquitectos municipales. Piensen que un presupuesto de 76 millones de euros 750.000, pues es una cantidad bastante relevante. Sobre el paseo de la Navidad aventuras y desventuras, vamos a esperar a lo que ocurra mañana, perdón, el jueves que se ha convocado una comisión de cultura a petición de la oposición que firmamos una solicitud conjunta del PSOE, de Ciudad Unida, Podemos y Ciudadanos. Vamos a ver si rinden cuenta de las explicaciones de todas aquellas cuestiones oscuras que han ido ocurriendo, como el grave incidente, porque para mí no es un leve accidente laboral, sino que es un grave incidente en el casco histórico en el centro de la ciudad un día de Navidad a las 7 de la tarde con la chorrería. Vamos a intentar saber si existían todos los informes, si existían todas las autorizaciones, si de verdad se había una supervisión, porque realmente es verdad que se ha subcontratado, pero esa subcontratación no exime al ayuntamiento de la última responsabilidad sobre la seguridad ciudadana. Por un lado, eso queremos que nos expliquen. Y también queremos que nos expliquen cuestiones como las más de 15 facturas que hay sin procedimiento administrativo previo, con un importe que supera los 58.580 euros sobre cuestiones repérdidas al mercado de la Navidad. Tenemos que recordar que hace tres años aproximadamente se incluyó un asunto que pudiera tener algún parecido, quizás, con esto por parte del Partido Popular y llevó a una concejada a limitar por fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Segovia. Por lo tanto, cuando yo antes les comentaba que las malas prácticas del PSOE parece que se han ido trasladando al nuevo equipo de gobierno, se lo decía en relación al engorde de los presupuestos que lo están poniendo en otras áreas y en otras partes. Por lo tanto, mi valoración definitiva está a la espera de que pase en esa comisión, pero sí les digo que para mí no ha sido algo positivo. Sí es verdad que tengo que reconocer que la gente ha quedado muy satisfecha con la cabalgata, al parecer, a pesar de que fue un día horrible a nivel climatológico, pero a la gente le gustó, a la gente disfrutó y al final, igual que por la calle escuchamos todo lo mal que nos está pareciendo ciertas cosas, también hay que decir la verdad, la cabalgata al parecer fue un éxito. Por lo tanto, en ese sentido, hay que reconocer que estuvo bien el cambio de recorrido, las intervenciones y demás, pero también hay otras cuestiones que no han sido buenas. Muchas gracias. Gracias. Pero bueno.